Y hace unos instantes, teníamos el contacto con José Martínez, él nos daba a conocer de estos con nacionales que vienen repatriados, aún están a la espera de que arribe este vuelo. Vamos de nueva cuenta contigo, José, adelante, cuéntanos más detalles. Buena tarde. En efecto, muy buenos días, nos hemos trasladado ahora a otro punto de la ciudad capital, estamos frente a las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemala, en la ciudad de Malteca, en donde como ustedes pueden observar algunas personas, se encuentran esperando la llegada de sus familiares, ya que se ha anunciado que para este día, pues haya por lo menos tres vuelos con personas deportadas. Vamos a conversar con algunos de ellos, muy buenos días, bienvenida. Quiero preguntarle, ¿a quién está esperando esta mañana? A mi varón. ¿Tu hijo? Sí, mi hijo. Cuénteme, ¿hace cuánto se fue él? Él se fue el 18 de abril. El 18 de abril. El 18 de abril. ¿Logró comunicarse con él cuando él estaba por allá? Ah, hasta los dos meses. ¿Qué le dijo? Que me agarraron y que yo ya le faltaba cinco horas de llegar a Houston. Ya trabajó ahí con otros señores, llevaba mil dólares él, cuando todos se lo sacaron, teléfono y dinero. Y no agarraron, lo van a deportar y por eso lo estoy esperando. Veo algunas lágrimas en sus ojos. ¿Cómo fue esa espera? ¿Cómo ha sido ese tiempo sin él? Lo que pasa es que las personas también dan malas informaciones. A mí me contaron que él murió a orilla del río Bravo y eso es mentira porque él sabe nadar, él sabe nadar siempre. La piscina no nos hace falta y hasta yo les enseñé a tirarnos al agua y cómo se iba a ahogar no lo creía yo. Pero la gente ingrata, ¿verdad? ¿Hasta que él te logró comunicarse con él? Bendito Dios, le dieron la oportunidad de hablar y me comuniqué y fue un mar de guillantes escucharle la voz, ¿verdad? Y dicen que tardan de siete meses en la cárcel, pero él menos de 20 días se me va a venir. ¿Él de dónde es? ¿Ustedes de dónde son? Salola. ¿Apartamento de celular? ¿Ya había él intentado irse en algunas otras ocasiones? Ya habían. ¿No habían regresado? ¿Cuántas veces? ¿Y esta sería la tercera? Segunda. ¿Con esta segunda? Sí. ¿Fue ese momento cuando ellos se van, despedirlo, no saber cómo le va a ir? Pues eso comentábamos con los compañeros aquí que son varones, no entienden, aunque uno les diga ni nada, hay trabajo, ¿no? Pero con la ilusión puede ir a encontrar a su hermana porque mi hija tiene 12 años de estar allá. Me voy con mi mamá porque ellos quieren a la hermana como la mamá. Señora, muchas gracias por compartir con nosotros. ¿Cuál es su nombre? No nos reservamos. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias. Gracias. Para usted también bendiciones. Pues así como pues esta señora que está esperando a su hijo, hay algunas otras más que están también acá justo a la entrada de la Fuerza Aérea Guatemala. Guatemala, a la espera de que estas personas vengan, se ha informado que dentro de estas personas, dentro de estos vuelos, pues vienen al menos 11 unidades familiares. Nos referimos a las familias completas que vienen deportadas. Sin embargo, pues se tiene un estricto control para, pues de alguna manera también resguardar su identidad. Ellos incluso van a salir de la Fuerza Aérea Guatemala adentro de un automóvil, pues para evitar también contacto con la persona. Entonces, a varios medios de comunicación nos encontramos acá, a las afueras de la Fuerza Aérea Guatemala, en la zona 13 de la ciudad capital. Por supuesto, a la espera de la llegada de nuestros con nacionales, que ya la Dirección General de Migración ha informado que en horas de la tarde, pues tendrá el detalle completo de cuántas personas arribarán hoy al país. Y por supuesto, el detalle de las unidades familiares. De momento, pues este es el reporte que tenemos desde la zona 13 de la ciudad capital, con imágenes de Héctor García. Reporta José Martínez. Regreso a Estudios Centrales. Bueno, José, tenemos pues obviamente la información que entra de forma constante de por parte de migración de todas estas personas que vienen deportadas, vienen como tú mencionabas por unidades familiares, es decir, que vienen niños y adultos que pertenecen a una misma familia. También, pues obviamente están las personas de forma individual, los adultos, aparte ya también traen a los niños y jóvenes que vienen con esta misma situación también. Las familias están a la espera de estos chapines deportados, los esperan allí en las afueras de esta entidad que, bueno, les brinda cierta atención para su identificación y luego, pues posterior traslado hacia ciertos puntos. Se conoce que les brindan transporte, incluso hay asociaciones que se preocupan por las personas que vienen deportadas y les brindan cierta ayuda económica o les brindan resguardo en alguna casa, alguna vivienda. Por, pues saben que vienen con buena mano adelante y otra atrás, como se conoce cuando son deportados, muchos y son esperados por familiares. Y como lo mencionábamos con anterioridad, estas personas pues arriesgan su vida no solo al irse, sino que estando aquí en Guatemala se endeudan porque es una cantidad bastante fuerte de dólares la que les piden las personas para poderlos llevar hacia los Estados Unidos. Con estas imágenes en las afueras del Aeropuerto Internacional Aurora, de hecho es la Fuerza Aérea exactamente, pues vamos a la pausa a la espera de más detalles por parte de José Martínez en este punto de la zona 13 capitalina. Ya regresamos.